El libro recomendado Filiberto, comencemos hablando de esta segunda edición Que se va a sacar de este hermoso libro Se va a hacer la segunda edición de este libro Se agotó, gustó bastante ver un país que tenemos maravilloso Una gran galería que yo llamo, a Colombia la llamo una gran galería Por tantos cuadros que encuentra uno por el camino Entonces sale la segunda edición y viene un tercero de Escapadas por Colombia Que ya estamos trabajando en eso Bueno, hay que aclararle a los televidentes Que este libro está lleno, pero completamente lleno De unas fotografías muy bonitas que las estamos viendo algunas en pantalla Y que además de eso están divididas por regiones Hablemos un poco de todas estas fotografías Hicimos la parte del Caribe, la región andina, la Orinoquía La parte del Pacífico, de todas las regiones Sus costumbres, su gente, sus cascadas Tantas cosas maravillosas que tiene Colombia Entonces reunimos material de todas las regiones de Colombia Eso es lo que hicimos con Escapadas por Colombia Mostrar a Colombia plenamente Bueno, y todo esto capturado obviamente desde el lente de Filiberto Pinzón Para quien esté interesado en adquirir el libro ¿Qué deben hacer? ¿A dónde pueden dirigirse? ¿A dónde lo pueden comprar? En este momento se está vendiendo por Círculo de Lectores O Panamericana lo está vendiendo también Bueno, Filiberto, ahora vamos a cambiar un poco de tema Porque vamos a hablar también un poco de lo que ha sido toda su trayectoria como fotógrafo Hablemos un poco de cuántos años lleva Filiberto No solo en esta casa editorial, sino como fotógrafo Yo llevo ya fotógrafo la primera vez que coge una cámara hace 38 años Y empezamos en una cooperativa Después estuvimos en el SENA Aprendiendo fotografía Tuve un taller de fotografía con el maestro Nereo López Cuando él estaba de profesor en la CODA Después entramos a Bellas Artes, a la Nacional A estudiar también fotografía Con un amigo, profesor muy bueno Jorge Mora, me acuerdo tanto de él Después ya la vida lo va llevando uno a disparar y a disparar Y ahí es donde uno se fortalece el consejo de unos amigos Y uno va mirando material y dice por aquí es el camino Y se han disparado tantas imágenes de Colombia Y siguen saliendo imágenes de Colombia Uno cree que va uno por decir algo a Caño Cristales Y fue lo último que hizo y ya no hay más fotos No, eso uno vuelve y encuentra más ángulos, más cosas hermosas Todo va en la pasión que uno tiene ese día y salen imágenes divinas Bueno, hay algunas imágenes que podemos ver De naturaleza, donde Filiberto también retrata personas, lugares Pero, ¿qué otros ambientes le gusta a Filiberto fotografiar? La arquitectura, me encanta la arquitectura Gastronomía, me encanta hacer fotografía de gastronomía Moda también, hago bastante De todo, lo único que no llegué a hacer fue la parte de reportería Orden público, no lo hice Pero de resto, y deporte, de deporte tampoco estuve Pero de resto de fotografías sí en todas lo estuve Pero la parte de la fauna, flora, ese paisaje colombiano Esos cuadros maravillosos Lo enamoran a uno y uno ya quiere quedarse ahí Y ahí se queda Claro que sí Bueno, hay que también resaltar que Filiberto y El Tiempo Televisión Tienen una conexión muy importante Y son unas producciones que nosotros emitimos diariamente Por la parrilla del canal Y que tiene que ver con ciertas historias que cuenta a través de la fotografía Y que se vuelven producciones de video Empecemos hablando de la que ahorita ha cogido mucha fuerza Y que ha sido bien importante en redes sociales Y es la historia de los hermanos Amado Sí, cuando yo voy a hacer trabajos para el periódico, la revista Otro que no tiene nada que ver con las historias o el rollo de Fili Yo me encuentro con historias Y yo digo, ve, esto está chévere para grabarlo Y me encontré con esta de la familia Amado Una gran familia de músicos, de artistas del campo Y me dijeron, sí, ellos están adelante en Iguaque Iguaque que es el pueblo donde fuimos Adelante de Tunja Y llegamos y dije yo El primer impacto fue ver que eso sí era Boyacá realmente Ver esos cultivos, esas colchas de retazos que encuentra uno Y la gente trabajando, los papás y los muchachos grandes echando asadón Los niños jugando Y las mamás lavando la ropa afuera en el lavadero Y esto es maravilloso Y ahí empezó la historia y empezamos a grabarlos Y fui a las casas de ellos a grabar Y a conocer la historia realmente No se preparó nada La mayoría de las veces de las historias de Fili No se prepara nada Todo sale al ritmo que voy mirando Y voy entrando a esas entrañas de la gente Y poderle sacar una historia divina Bueno, otra de las historias que vemos al aire en el tiempo Televisión tiene como nombre Manaure ¿De qué se trata? Manaure es mostrar realmente la Guajira La Guajira sabe uno por noticias y una cosa y otra Pero yo quería mostrar otro que es la Guajira Su cultura, su música, el paisaje, las piscinas de sal Ese mar tan hermoso donde están las dunas Y suben a la parte alta donde están las dunas Y ve ese mar maravilloso Ir a Punta Gallinas No, eso es maravilloso Una que me impactó, vaya hondita Una laguna que encontré por el camino El paisaje es hermosísimo Yo siempre que voy a la Guajira Me emociono mucho viendo esa cultura Esa gente, como viven, como la pasan Me impactó bastante Bueno, y hablemos de otra que es Rostros Rostros Rostros, a mí me fascina estar en los pueblos Sobre todo en los pueblos, en los parques En los días de mercado Llevo la cámara y el lente largo Y me quedo quieto mirando una película Yo siempre veo la vida y veo Cuando salgo a trabajar veo una película Y cada vez que estoy viendo la película ¡Plac! grabo y congelo ese momento Es instante, con un lente largo Un gran angular Para hacer arquitectura en los pueblos Pero los rostros de la gente Me fascina ver Cómo se encuentran los compadres Los amigos, los hermanos Las familias en los pueblos Se ríen Cada ocho días, cada quince días Hablar Y yo me pregunto ¿Qué estarán hablando allá? Chismorreando Y yo les tomo la foto En el momento perfecto Me encanta hacer rostros Sobre todo en los pueblos Son fascinantes Los días de mercado Fili, hablemos un poco De cómo ha sido esta experiencia De precisamente Tener la fotografía Pero además de eso Poder realizar estas lindas producciones Que se emiten en el tiempo televisión Yo no sé Eso es una magia Y un don que le da el dueño de la vida A uno para hacer esto Y se lo va encontrando Yo me voy encontrando Voy haciendo una cosa de paisaje Voy haciendo otra cosa De arquitectura De iglesias De gastronomía Y voy encontrando de todo De todo Eso es maravilloso Es como Bendecido realmente Fili, ¿hay alguna parte del país Que a usted le haga falta fotografiar? Sí, me falta Putumayo No he ido Y parte de Baupés Que no he ido Y del mundo ¿Dónde le gustaría? Me gustaría Colombia ¿Solo Colombia? Sí ¿Por qué? ¿Por qué, Fili? Uf, Colombia es maravilloso Y decir realmente Tenemos un país maravilloso Y tener Yo les digo siempre Antes de que piensen viajar Viajen primero a Colombia Y vean Que sí tenemos Un país maravilloso Su gente Su paisaje es único Ver Uno cerca Ya a media hora Ya estamos en tierra caliente Hay cordilleras Ver El mar Ríos Cascadas Las costumbres Es ir a una llana Y ver la costumbre Estos llaneros Como trabajan en los corrales Y recogiendo en la sabana ganado Es maravilloso Ir al Chocó Ver ese paisaje Chocó de la selva Su gente Por todo lado Es maravilloso Los pueblos Y los días de mercado Es maravilloso Ir a los pueblos Entonces tenemos Tantas cosas en Colombia Que sería chévere Primero conocer Colombia Y precisamente Todo este amor Que usted nos habla Y que se le puede notar Lo van a encontrar En este libro Descapadas por Colombia Por supuesto Hagámosle la invitación A todos los televidentes Para que se animen Compren el libro Y lo disfruten Y también se impregnen De esas ganas De conocer Colombia Yo creo que Si ven el libro Dicen realmente Tenemos un país maravilloso Y ahí en ese libro Van a encontrar Cada rincón de Colombia Y van a decir Vamos a hacerlo Vamos a viajar Y vamos a ir La feria de las flores Los carnavales Eso es una vaina Que le da una emoción Realmente Le da una emoción Y en el libro Está plasmado Tantos rincones de Colombia Lástima que el libro Es pequeñito Porque se puede haber Colocado muchas Muchas más Muchas más Pero cantidad Y hay imágenes de Colombia Y mostrar a Colombia En toda su grandeza Que es Colombia Bueno, Filiberto Y finalmente En la tercera edición Que se va a lanzar También de este libro Ya también muy pronto ¿Qué van a poder encontrar? Ver, por decir Otras imágenes De Barichara De Guado Así De los pueblos Patrimonio Cascadas Otras cascadas Lo que no está acá Lo vamos a tener En otro libro Que vamos a hacer También Escapadas Por Colombia 2 Claro que sí Filiberto Y para quien esté interesado En conocer más de su trabajo ¿Dónde pueden dirigirse? ¿Alguna página web? Yo estoy en todas las redes sociales En Facebook Estoy como Filiberto Pinzón El rollo de Philly En Instagram Mi página es www.elroyodephilly.com En todas Filiberto Pinzón Y aparezco en todos lados Y me siguen Y siguen viendo a Colombia Y yo periódicamente Estar mostrando Ahora con la escuela De los párvulos Mantenemos mostrando Imágenes de Colombia Y ellos muestran Muchas imágenes También de Colombia Entonces Es mostrarle al mundo Que si tenemos Un país hermoso Claro que sí Filiberto Pinzón Fotógrafo De la Casa Editorial El Tiempo Muchísimas gracias Por acompañarnos Y bueno Esperamos que este libro Sea todo un éxito No solo para usted Sino también para la Casa Editorial El Tiempo Claro que sí Así será Está garantizado Claro que sí Ya saben Escapadas por Colombia Lugares maravillosos Que no te puedes perder La invitación está hecha Para que todos ustedes Adquieran este libro Se enamoren más de Colombia Y por supuesto Como Filiberto Tengan las ganas De conocer el país Por el momento Continúen con toda la programación Aquí en El Tiempo Televisión Noticias bien explicadas ¡Gracias!